¡Suscríbete al canal! 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 Porque sigue ahí. ¿Ustedes ya se dieron por vencidos y van a esperar que pase el tiempo? No, a ver, yo no lo haría en términos de pelea. Yo creo que es este proceso de recambio institucional. A mí lo que... Mi mayor cuestionamiento a ella es, por un lado, que es muy difícil liderar un proceso como el que estamos hablando con un procurador que está siendo investigado por sus propios fiscales, incluso en relación a hechos que tienen que ver con la protección de casos de corrupción, como el de Lázaro Báez. De hecho, un fiscal que integró la procuración fue procesado por ese hecho. Entonces, me parece que el tema es institucional. Y después, tampoco la procuración lidera el proceso de cambio en materia de combate contra el delito, combate contra el narcotráfico. Entonces, más allá de la cuestión partidaria, que obviamente es muy importante, hay toda una cuestión de gestión donde la procuradora no está alineada con lo que quieren los argentinos y con lo que necesita el país. Entonces, me parece que eso es tan o más importante incluso que su alineación partidaria para que ella dé un paso al costado. Pregunta 4, vamos apurando. El kirchnerismo más duro, pero también organizaciones de reconocimiento internacional como Amnistía, están reclamando la libertad de Milagro Sala. Dicen que su detención ha sido arbitrario. ¿Cómo va a hacer el gobierno para resolver este tema? No, yo creo que no es un tema que deba resolver el gobierno. Es un gobierno político para el gobierno. El gobierno lo que ha hecho es trasladar todo lo que han sido las inquietudes de organismos de derechos humanos internacionales y garantizar el proceso. Y es un proceso judicial que inicia en la justicia de Jujuy, que toma las decisiones de la justicia de Jujuy, y que incluso ahora hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Nación que es la que va a resolver en parte este dilema que plantean algunos organismos. Lo que nosotros garantizamos es que funciona el sistema de justicia de punta a punta y que si hubiera alguna irregularidad, el sistema puede reparar esa irregularidad. Nos sonó la bocina, pero nos quedaba una pregunta. Si usted tiene una, la hacemos. ¿Cómo no? Ya está, la bocina sonó. Última pregunta y la voy a hacer rapidito. Uno ha escuchado a jueces, escucha todo el tiempo, a jueces o camaristas, se quejan porque no tienen, dicen, un interlocutor desde el gobierno, alguien que vaya a operar informalmente, del modo que sea conveniente, las necesidades políticas del gobierno en la justicia. Y que antes sí tenían de eso, históricamente, no solamente el antes de hace poco. Ese trabajo no lo tendría que hacer usted, y si no es usted, ¿quién? No, yo creo que ahí hay dos temas que son importantes. Yo creo que el gobierno, como decía al principio, lo que ha planteado es un cambio de relación y es una relación institucional. Y sí, efectivamente, la relación institucional la tengo yo como ministro, el secretario de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Y esa es una relación que se mantiene en términos institucionales. Lo que nosotros no hacemos es una relación en términos de procesos judiciales, que es donde los jueces y los fiscales tienen que actuar libremente con autonomía y el gobierno lo que tiene que garantizar es que realmente puedan actuar con esa autonomía y con esa libertad. Eso es lo que puede posibilitar este cambio cultural que necesitamos para llegar al estadio de otros países donde se han dado procesos más fuertes de combate a la corrupción. ¿Está? Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias. El premio para los que escuchamos cuando se escucha la bocina es este. Ah, muy bueno. Un bonito reloj de sílice, no sé si es arena exactamente, que sirve para... Muy bien. ¿Cómo va a haber otro 5 en 5 de Garabá? Sí, sí, seguramente. Con esto uno, si tiene ganas, en los ratos libres, que los ministros por ahí no le abundan. Entreno. Va entrenando, ahí está. Y la próxima no suena y se lleva el otro premio. Me parece extraordinario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Esto es suyo. Muy bien. Esto fue 5 en 5 para Clarín Web TV. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias.